Más que conforme, todo un esfuerzo que trae su objetivo y bueno, acá estábamos por ahí con algunos momentos indecisos en realizar la cena, pero bueno, fue un empuje que tuvimos, no quisimos cortar, solamente hemos cortado en su debido tiempo que cortamos la cena, que no la podíamos hacer y bueno, no queríamos dejar de realizarla este año. Así que nos jugamos nuevamente, la convocatoria de la gente es muy buena y bueno, más que conforme. Hemos pasado realmente el día de bomberos de este año, ha sido excelente, todos los preparativos, todas las ceremonias religiosas que hemos tenido el día bomberos, el acto central, todo, todo ha sido hasta ahora. Gracias a Dios solamente necesitamos decir gracias, gracias por todo. Bueno, realmente esta fiesta la organizó toda la comisión directiva, a nosotros no nos dejó hacer nada, así que estamos muy bien acá, compartiendo un momento con amistades, con la familia, todo muy lindo, sí, gracias. Muy lindo, es como una fecha de cumpleaños, una fiesta muy importante para mí, es un evento muy esperado y bueno, realmente muy emocionado también, la gente que te reconoce, te saluda. Me emocionó mucho la gente del hospital que salió a saludarnos. Compartiendo con el cuartel de bomberos de la ciudad de Crespo, que bueno, en el día del bombero voluntario, por supuesto, pero también aprovechando y bueno, también son los 34 años de esta institución, así que compartiendo con ellos y felicitándolos por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen todos los días, con mucho compromiso solidario hacia la ciudad. El trabajo acá es articulado permanentemente con el cuerpo de bomberos, porque también formamos parte de Defensa Civil, las distintas instituciones de la ciudad y destacar el trabajo que han hecho las distintas comisiones de bomberos voluntarios aquí en la ciudad de Crespo. Son 34 años, pero uno cuando va a las instalaciones de los bomberos de la ciudad, bueno, ve todo lo que se ha hecho en estos años. Nosotros cuando asumimos volvimos a reflotar Defensa Civil, que era algo que, digamos, no se estaba realizando la ciudad. En el 2016 tuvimos grandes inundaciones dentro de la ciudad y siempre se trabajó en conjunto con los bomberos. Y siempre, digamos, es mancomunado el esfuerzo que hacen las instituciones de la ciudad y bomberos es una de ellas y nosotros como municipio siempre estamos apoyando. Los otros días recorríamos con el intendente de la institución y todas las unidades nuevas que tienen y ellos están en un proyecto ahora con el terreno de al lado, que también han venido, digamos, al municipio a pedir, digamos, la ayuda para rellenar el terreno, para nivelarlo. Así que uno trata como institución hacer todo lo que esté a alcance de nosotros para ayudarlo. Así que uno trata como institución hacer todo lo que esté a alcance de nosotros. Un gusto ver, estar acá y poder compartir con todos ustedes. La verdad que es muy lindo. Sí, un accidente que fue bastante jodido. Estoy en recuperación todavía. Estoy acompañando acá como bombero, pero no en servicio, sino que estoy de apoyo nomás. Así que bien, gracias a Dios, agradecer también a toda la comunidad, que la verdad que es impresionante cómo colaboraron, cómo estuvieron con mi familia más que nada. La verdad que es impresionante también a todo el cuerpo activo en general que estuvieron en cada momento. Bien, gracias a Dios. Una sorpresa cuando en sí desperté y me empezaron a contar. La verdad que fue algo tan grande, orgulloso, digamos, de poder estar también, colaborar, digamos, estar acá y poder ver todo lo que hicieron por uno, ¿no? La verdad que es espectacular y te llena de orgullo poder tener ese compañerismo, ¿no? Bien. Y Esteban, ¿cuánto tiempo en el cuerpo activo de bombero? Hace un año que estoy como bombero, digamos. Bueno, ¿qué te llevó a sumarte? Ganas, siempre tuve, sino que nunca tuve el coraje de poder ir a presentarme, ¿no? La verdad que hoy estoy orgulloso y me hubiese podido haber gustado hasta incluso iniciar antes. Es algo que está muy bueno y la verdad que me gusta. Y bueno, y uno aprende muchas cosas día a día. Cada cosa son diferentes, pero la verdad que dan un orgullo, digamos, poder estar en ese lugar que quizá el otro le está doliendo o necesita, ¿no?